Matías Uca, la primera víctima, si se quiere, del doble ranking. ¿Qué pasó? Sí, la verdad todo muy raro y muy loco. Estaba por entrar a jugar el partido de Quali. Antes de entrar a la cancha me dice, no, no, no entres. Se acaba de borrar uno del cuadro y entraste directo, me dice. Bueno, me voy, me voy a sentar. Digo, bueno, jugaba segundo turno, primera ronda del cuadro. A los 10 minutos me llaman. No, parece que no se sabe cómo es. Entonces tenés que esperar porque capaz que sí jugás el partido de Quali. Voy a la oficina del árbitro. Estaba, bueno, hablando con, no sé si con la ATP, con quién, para ver bien cómo era. Y me dicen, no, al final entra Arconada que tiene un punto de ATP y está mejor que vos. Y entonces vos tenés que jugar el partido de Quali. Así que, bueno, jugué el partido de Quali y por eso te pudo ganar. ¿Y Arconada estaba con Tavilo? Arconada estaba peloteando en la entrada en calor su partido de Quali. Sí. ¿Le moraron en la entrada en calor o estaban por sacar? Estaban al borde de arrancar el partido y pararon todo. Le avisaron ahorita que para el partido porque no se sabía cómo era. Así que, bueno, tuve que jugar. Es decir, si sacaba Arconada o... Si tiraba la pelota para sacar, yo estaba dentro del cuadro. Pero bueno, lo pararon antes. Bueno, ¿esto tiene que servir de lesión, digo, al ATP? Sí, sí, yo creo que sí porque creo que ni ellos saben bien todavía cómo es todo lo nuevo. Y así que, bueno, espero, no sé, que vaya mejorando o que vayan mejorando las cosas. ¿Y a vos cómo te jugó en la cabeza todo el ida y vuelta? No, estaba medio mareado. No sabía. Primero me dijeron que estaba en el cuadro, después que no estaba. Después que tenía que ir a jugar en cinco minutos. Así que, bueno, por suerte pude entrar y jugar bien. Gracias.